El Ministerio de Gobernación fue creado un 26 de abril del año 1839 durante el gobierno del doctor Mariano Rivera Paz. Inicialmente se le llamó Ministerio de Gobernación, Guerra, Justicia y Negocios Eclesiásticos. En el año 1847 se le suprimió el denominador de guerra, añadiendosele funciones en lo relativo a la policía e instrucción pública, ramo de tierras, administración de correos, construcción de teatros, caminos, canales, plazas, custodias de los sellos, permaneciendo además lo referente a la justicia y negocios eclesiásticos. En el año 1879 se suprime lo relacionado a negocios eclesiásticos y en el año 1920 la sección justicia se convierte en una dependencia del ministerio, quedando con el nombre que se conoce en la actualidad. El Ministerio de Gobernación se encuentra actualmente ubicado en el edificio histórico que anteriormente le pertenecía a la Dirección General de la Policía Nacional. Su construcción inició en el año 1935 bajo el gobierno del general Jorge Ubico, en un terreno entre la 6ª y 7ª avenida, 13 y 14 calles de la Zona 1, donde anteriormente se albergaba el Convento de los Hermanos Franciscanos. El edificio fue finalmente inaugurado por el presidente Ubico en el año 1942 y fue durante el gobierno de Oscar Berché que el Ministerio de Gobernación se trasladó a este edificio. El Ministerio de Gobernación hoy cumple 179 años al servicio de la población guatemalteca con el firme compromiso de resguardar el orden, la paz y la seguridad ciudadana.